Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado alguna vez eso? No. Joder, lo que te pierdes. Hola, buenos días, caballero. ¿Cómo viste el río? ¿Ele por aquí usted? Sí. ¿Y qué le parece el río? El río es una mierda. ¿Tú es consciente de que puedes parecer un poco gay? Es que lo parezco. ¿Va? Todos los días tú te machacas en el gimnasio. ¿Cultivas mucho tu cuerpo? Sí. ¿Y tu mente? No. ¿Eso no te preocupa tanto? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto... La verdad es que nunca me había preguntado. Eso, me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí. Y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que le ha liado pardas. ¡Que me tiró por el cámara! ¡No, no, no! Está buenísimo, me ha chupado hasta en el hueso de Ricardo. No me quieres tú a mí. Ahora me cagás. Escuchen atentamente este mensaje. Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen. Quiero conocer a una chica de gente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María. Coca-Cola. Coca-Cola se tiene mucho gas y se levanta la cola. Dime. ¿Tú eres una mujer? Yo estoy operada. Sí, pero bueno, ¿tú cómo te sientes? Yo me siento muy bien, pero te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que yo me ahorro en bragas? ¿De verdad? Yo no llevo bragas ni de día ni de noche. Llevo el coño aireado 24 horas. Bueno, espérate un poquito. Que me voy porque estoy hasta el coño. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? ¿No estás a gusto? No, no estoy a gusto. Bueno, pues aquí no queremos que nadie esté a disfruto. Nadie está a disfruto. Si te quieres marchar, a mí me da mucha pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me marcho. Venga, pues venga, un aplauso. ¿Tú tienes una cosa antes de irme? Un aplauso para ella. Pues mi mamá me torquen. Bueno. Chao. Muchos vecinos se plantean irse del pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? Tienen miedo de caer enfermos después de las 8 de la tarde. ¿Cómo te doy una vieja de pechusque? Las roscas. ¿Cómo ha dicho usted? Espera, espera, espera. ¿Te ves? Sí. Pues me es. Nada, tú te lo pierdes. ¿O tú? Hola. ¿Cómo chicos? ¿Nez? No han parado. De nunca, de nunca me habían parado a mí. He venido siempre con ciento y pico de venas en alcohol. Mate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela. La nueva del milímetro. Si la saco por mi hija pequeña que te dispara en toda la pierna. Me da igual toda la guardia civil. Si cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entienden? No, no, a mí tú me la sudas. ¿Te ríes? Te voy a tomar la reina. Me he tomado mi cerveza y lo correspondiente de una cena. Y como si me quieren detener, me da igual. Y a la próxima mato a un tío, me llevan tres meses a la cárcel y después me voy a mi casa. Me da igual. Te pego fuego a lo que sea. Además, te digo una cosa. Dos escopetas tengo. Hacho, si ves... Te chivarte a tu madre, a mi madre. Te chivarte a la guapa. Ya verás, ya verás, madre, amigo. Hacho, si te pillas, si te pillas, que te mata, loco. Si, si me pillas, me mata, sabes lo que tengo de ahí. Mi coche, mi coche, mi coche, ¿quieres verlo? Escúchame, escúchame, ve pa'cao, ve pa'cao. ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero que sepa... ¿Quieres sentirla en el pecho? Me quieres escuchar también. Me lo vas a sentir. ¿Quieres sentirla en el pecho? Entonces, ¿qué pasa? Que te ha querido pegar vacilo y te he cortado, ¿no, manote? No te he cortado. Sí, manote, sí. ¿Sabes cómo os definís? Sonis, son canis, son canis. Sonis también. ¡Cani a muerte! ¿Y este momento qué hacemos así que...? Pues si no, canis. Mirad, os explico. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Todos los... He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los nids de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no porque es mi padre. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. ¿Y usted cree que va bien para conducir o no? Pues sí. O sea, es que es diferente, ¿sabes? Debería ser diferente para chicos y para chicas porque las mujeres tenemos una hormona que está en menor cantidad, que es la que regula y la que metaboliza el alcohol. Entonces se supone que un hombre y una mujer viviendo lo mismo y todo, la mujer siempre te va a dar más. Siempre por la encima que te estoy diciendo yo. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Yo soy Rubén. Hola. Sí. ¿Y esto que tenías prisa por conocerme, que venías corriendo? Sí. Lo siento, te puedes dar la misma prisa para volver. Next. Uy, pero bueno. Gentoso. Que te digo una cosa. Ahora ya se han acabado las tonterías, hombre. Que tengo ya 62 años y quiero vivir tranquilo. Enséñale lo que te ha pasado. Te voy a matar. Dime lo que te ha pasado. Te voy a matar. Te voy a hacer daño. Te voy a matar, maricón.